Pese a no poder dirigir a su equipo en la final, el estratega portugués Pedro Caixinha se dispuso a festejar el ogro bajando al campo, momento en el que fue interrumpido por un reportero que colmó su paciencia. Cuando se encontraba en el campo, el periodista, con agafán de conseguir una entrevista, le insistió tanto a Lusitano que este terminó por molestarlo y encararse con él. Caixinha pidió que no lo entrevistara porque conoce los protocolos de la Liga MX, los cuales le impiden hablar ante micrófonos debido a la suspensión que acarrea desde los octavos de final tras ser expulsados en Tijuana. Aquí te dejamos un poco de esta confrontación.